La venta de los esclavos, la venta de las haciendas, la venta de las casas, oiga, ese archivo, maravilloso. Y yo les comentaba, Hernán Clavio Ocampo en su libro, Las élites del Tolima, él tiene dos tomos, vaya, ¿cómo es que él es chiquito? Dos tomos, y describe el trabajo, la función económica de los ingleses en nuestra región, que la familia Yus, que la familia Treffi, las cosas, los Beinman, los Beinman. Entonces, ese archivo está todavía por redescubrir y está en el Archivo General de la Nación. Ustedes que conocen ese archivo, pues hay que tratarlo muy bien, de pronto habrá que introducirlo en algo que recupere el papel, la humedad, porque se está poniendo calabo, se está poniendo calabo. Yo lo tuve en la mano y le digo sinceramente que cuando ya uno estima la historia, ni siquiera lo toqué, porque me daba tristeza, que si tocaba el paquete, iba a dejar un pedacito de la historia por ahí en el suelo. Entonces, jóvenes, el Archivo General de Onda, el Archivo de Onda, el Protocolo, ese bueno, ese que de pronto Germán Colmenares me hubiese gustado redescubrir, que está aún intacto en el Archivo General de la Nación. Entonces, invitándolos a los que van a, cuando les quede tiempo, dinero, investiguen eso y hagan un excelente trabajo. Entonces, ahí está aprovechando ese archivo. Yo quería hacerle una pregunta, más que sobre la historia de Onda, sobre su oficio, porque una cosa que me ha tocado vivir como estudiante, no universitario, sino en el colegio, es que podría haber que todos mis compañeros compartían ese amor a la historia, que la mayoría compartimos acá. Y quería saber, usted como profesor de colegio, ¿qué estrategias utiliza usted para despertar ese interés por la historia? Escribiendo, escribiendo, tenemos 18 libros escritos por los niños. Es más, uno de los más polémicos que tuve, fue con la pola. Sí, sí, lo dijo. No están todos, ¿no? No están todos. El más polémico fue, me encontré con la pola en... ¿Sí? Me encontré con la pola en... Porque, ¿ustedes saben cómo van los guámbitos? La pregunta del millón. Oiga, ¿y la pola tuvo relación sexual con Alejo Zabráin? Yo, ¿qué caro vas a ver? Pero me encontré una novela, no sé si se la apelló, es Buton, ¿sí? Sobre el romance, es una novela. Es sobre el romance de la pola con Alejo Zabráin. Y hay un capítulo, pero escabroso. Me he hecho los ojos, quedó pendejo. ¿Sí? Eso es erótico. Y le leí la parte más erótica, en donde decía, y Alejo Zabráin bajó el prepucio, y empezó a la mera y grande, y le sé tu libro, y lo entregué a la biblioteca. Y la bibliotecaria me decía, venga, ¿qué caro se está buscando ahí en ese libro? Yo, no sé. Pero no lo he de sacar de aquí. No lo he de sacar de aquí. Y después, cuando escribí un libro sobre Alejo Zabráin, descubrí que Alejo Zabráin no fue novio, en sí, no fue novio de Policarpa. Fíjese la historia como de falsa. Además, por culpa de Policarpa, fue que mataron a Alejo Zabráin. Porque a Alejo Zabráin le tocó duro, batalló duro. Él era hondano, hijo de un español. Además, el papá trabajó con José Celestino Mutis. Y si ustedes, muchachos, verifican que uno de los responsables de la independencia en Colombia se llama José Celestino Mutis y a Alexander von Humboldt. José Celestino Mutis porque los puso a pensar. Y a Alexander Humboldt porque les abrió, a estos neogranadinos les abrió el puesto en otras cuestiones. Y encontré cosas falsas. Primero porque, no sé cómo Policarpa mantenía subiendo y bajando aquí para onda, como si Alejo Zabráin estuviera ahí en el puente mirando a qué era pasar. No. Alejo Zabráin, desde muy temprano empezó a pelear y andaba de guerra en guerra. ¿Sí? De guerra en guerra y cayó, la última cayó en pasto. Además, Antonio Nariño casi lo asesinó y lo degradó porque llamó a los oficiales y les dijo